Hola soy el señor Fedora y te he puesto un pene Aquí voy a hacer un speed drawing de Germán Garmendia Hola chicos, este video es muy importante para mi ¿Por qué? Porque es el primer speed drawing que hago en este canal Y para eso necesitaba a un modelo Necesitaba a alguien listo, a alguien guapo, a alguien inteligente A un hombre macho pecho peludo Así que abrí mi Photoshop y tomé la foto más decente que tengo de Germán Y comencé a dibujar Y esto fue lo que pasó Lo primero que voy a hacer es realizar el trazador Y me voy a tomar la molestia y la libertad artística de hacer uno que otro cambio por aquí Para pues marcar la diferencia Porque no es mi intención hacer un dibujo completamente realista de algo En este punto de la grabación no tenía ni idea de cómo iba a ser el producto final No sabía en qué estilo artístico iba a adaptarlo Simplemente me dejé llevar por el momento No sabía en qué sentido No sabía en qué tiempo No sabía en qué sentido No sabía en qué sentido Y esto es muy importante Gracias por ver el video. Ah, una cosilla. Si bien que comienzo a dibujar penes, por favor no se asusten. Así es como yo lidio con la frustración. Ahí el mao. Gracias por ver el video. 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 ¡Pregunta. ¿Qué? En la descripción. ¡Pregunta.